Luciana Fuster causa revuelo al aparecer públicamente de la mano con su nueva pareja Juan Morelli, conocido por ser ex de Pau Macher y Nicole Ciñago. Sin embargo, lo más polémico no es su relación, sino las pruebas que la señalan como la responsable de la ruptura entre el artista y su última novia. Último minuto, romance confirmado, Luciana Fuster y Juan Morelli de la mano en el after party de los Latin Grammy. Nos hemos dado cuenta que Luciana laikeaba fotografías de Pau Macher y Morelli juntos. ¿Juan Morelli traicionó a su novia con Luciana Fuster? ¿La exreina de belleza se metió en su relación? ¿Cuánto tiempo llevan viéndose escondidas? Descubre todos los detalles de esta polémica en nuestro siguiente video. ¡No te lo pierdas! La ex chica reality y ganadora de Miss Grand International 2023, generó controversia al terminar su relación con Patricio Parodi durante su reinado. Desde entonces, ha sido objeto de especulaciones sobre una nueva pareja. Luciana Fuster brilló en la alfombra roja de los Latin Grammy 2024 en Miami, deslumbrando con su presencia. La exreina de belleza compartió cada detalle de esa mágica noche en sus redes sociales. Con su estilo impecable y un carisma que capturó miradas, se convirtió en el foco de todas las presentes. Sin embargo, lo que realmente desató el alboroto fue su llegada junto al renombrado compositor colombiano, Juan Morelli. Último minuto, romance confirmado, Luciana Fuster y Juan Morelli de la mano en el after party de los Latin Grammy. Esto sucedió anoche. Los tienen captados juntitos de la mano. Miren a nuestra Miss Grand junto a Juan Morelli. Las imágenes capturan a la modelo y al músico desfilando juntos de la mano por la alfombra roja de este evento de gran envergadura. Aquí podemos verlos, cómo salían. Aquí no se les escapó el detalle, pero ustedes creían que ahí queda. Aquí tenemos las imágenes de la mano juntitos, más juntos que nunca. Confirmadísimo el romance. Tras este encuentro, quedó claro cómo ambos se siguen en redes sociales, donde se dedican comentarios afectuosos y de apoyo, celebrando sus respectivos logros. En las últimas semanas, Luciana y Juan Morelli se han mostrado muy cercanos por redes sociales. Juan no se pierde ninguna publicación de Luciana Fuster y le da likes a todas las fotografías. La modelo también comenta las fotos de Juan y lo felicita por sus logros. El compositor colombiano volvió a aparecer en Instagram con una declaración que dejó impactados a sus seguidores, intensificando los rumores sobre su supuesta relación con la modelo peruana. No sé cómo pasó, que en dos meses, de la nada, nos quisimos tanto. No obstante, su expareja Pau Macher respondió a ese comentario que captó rápidamente la atención. Ahora entiendo todo. Por otro lado, se sabe que Luciana se encuentra soltera tras finalizar su relación con Patricio Parodi. Sin embargo, las fotos y videos que la muestran junto al compositor han desatado una ola de críticas. Ahora ustedes saben que destapamos un libro y empiezan a salir los textos. Primero, que Juan Morelli es ex de Nicole Ciñago y al parecer también de Simena Moral. No sabíamos eso, entonces, peruanas, en su lista. El tiktoker Rick Latorre reveló que la modelo seguía a Morelli en redes sociales, mientras este mantenía un vínculo amoroso con Pau Macher e incluso le daba likes a sus publicaciones románticas. Nos hemos dado cuenta que Luciana likeaba fotografías de Pau Macher y Morelli juntos. No quiero decir ni creer que sea una fan de relaciones, por favor, Luciana. Pero me llegaron esas fotografías y aquí el like de Luciana Fuster a una foto en donde salía Pau y Morelli y decía mi familia con su perrito. El creador de contenido también mencionó los mensajes que Pau había publicado en su cuenta de Threads a principios de noviembre. Al parecer, desde hace meses, Luciana habría estado interviniendo en la relación. Hace un tiempo empezó a salir en TikTok Luciana Fuster y Juan Morelli. Raro. Y luego la Pau Macher usó su Thread que nadie ve para poner lo máximo, ser la última en enterarte de todo. Dijo nadie. Sospechoso. Juan Morelli es un destacado compositor colombiano, cuya influencia se extiende a través de colaboraciones con algunos de los artistas más reconocidos en la escena musical internacional. Juan Morelli tiene 32 años y es un famoso compositor de las grandes estrellas como Camilo, Chayán, Cristina Aguilera, Kenya Oz, Jesse Joe y muchos más. Recientemente recibió una medalla de los Latin Grammys como reconocimiento a su trabajo. Por su lado, Patricio Parodi, expareja de Luciana Fuster, reveló que está aprovechando su soltería tras poner fin a su romance con la modelo. No dejo de vivir y hago mi vida como cualquier persona. Soy una persona que de vez en cuando le gusta salir a divertirse. Pero obviamente que cuando he estado con pareja, salgo menos, porque soy de las personas que prefiere tener otros planes con su pareja. Al ser cuestionado sobre su relación actual con la exreina de belleza, el chico reality afirmó que todo estaba en orden. Todo está muy bien, pero me cuido mucho en lo que digo. Cabe recalcar que tras su emotiva despedida en Tailandia, Luciana Fuster abrió con entusiasmo su primera tienda de ropa en Gamarra, un evento que atrajo a numerosos asistentes y medios de comunicación, todos curiosos por conocer su propuesta de moda. Aterricé hoy como a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, estuve haciendo unas vueltas por aquí, me vine ya a la inauguración aquí en Gamarra, en Galería El Encanto 460, la tienda 118, Luciana Fuster, cuando lleguen acá van a poder verla. Es un proyecto que hemos estado trabajando durante meses, siendo algo que yo quería hace muchísimos años. La modelo no pudo ocultar su emoción al presentar su nuevo emprendimiento, un negocio familiar en el que ha invertido tiempo y esfuerzos incansables durante los últimos meses. No es solamente mío, hay cuatro mujeres totalmente soñadoras atrás de esto, gente muy cercana, gente que quiero mucho a mi familia y además todo un grupo de personas maravillosas, las vendedoras, la gente de textil, todos los que estamos en este proyecto son bastante importantes para esta inauguración y obviamente para lo que viene en adelante. Además, la influencer destacó lo arduo que es emprender un proyecto, pero también subrayó que cuando ella se propone hacer algo, siempre lo consigue. El emprender es algo duro, es algo complicado, a lo que le tienes que meter mucha pasión, ahora te entiendo con las catitas hijas, pero cuando uno quiere lo logra y cada vez creces más y sigues avanzando. A través de sus historias de Instagram, Luciana Fuster expresó su agradecimiento a quienes acudieron al lanzamiento de su emprendimiento. Hola amigos, gracias, 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 es todo lo que tengo que decir porque la inauguración salió muy linda, de verdad, a toda la gente que estuvo ahí, todos los que fueron desde tempranito, yo me miré un poco porque no calculé bien el tráfico, pero bueno, llegué y estuve ahí con ustedes intentando compartir, así que les agradezco desde el fondo de mi corazón, espero que les haya gustado la tienda, espero que las cosas que tenemos también, tengo ahí la página, así que ya saben, pueden seguirlo, visitar la tienda cuando ustedes quieran. Sin embargo, la ex chica reality dejó en claro que no tolera que le pregunten sobre ciertos temas, como su estado amoroso y otras cosas que no tengan nada que ver con su nuevo proyecto. A todos los medios de prensa que fueron también les agradezco un montón el haber estado ahí, de hecho es algo bastante importante para mí el tener la compañía de todos, obvio como siempre les pido que no hagan preguntas, que no vieron al caso, no quería responder cosas que desvirtúen un poquito lo que es la inauguración de la tienda y que es algo que hemos venido trabajando durante muchos meses, así que en general, gracias a todos los que fueron, es un nuevo proyecto, mi nuevo bebé, yo soy la Fuster Collection, así que con muchísimo amor para todos ustedes, ahí está la tienda y la marca. La aclaración de Fuster llegó tras ser cuestionada por su situación amorosa, pero la ex reina evitó el tema y se negó a dar más detalles. Por todas las entrevistas que me he tomado el tiempo de ver, hay programas como por ejemplo el de María Pía, que sí agarró el micro, le dijo que hay eso de emprender, que ahora la entendía, que no era nada fácil, dijo que ella se sentía tranquila cuando le preguntaron por su estado sentimental y tuvo una conversación bastante amena y de muy buena manera dijo que en estos momentos no quería hablar de ello porque, bueno, estaba en la inauguración, hasta ahí todo bien. Debido a ello, Andrea Arana, conductora de Un Día en el Mall, atacó a la modelo por su falta de empatía hacia los reporteros que intentaban indagar sobre su vida privada. Pero cuando se acercan a otros canales y le preguntan por la misma situación, de frente le dijeron, ¿cómo está el amor? Ella pudo ser igual de polite y decir, chicos, yo estoy muy bien, estoy feliz, mi corazón está lleno de abundancia porque miren, ya tengo mi nueva tienda. Mira, así de rapidito podía responder y ya está, no andar diciendo, por favor, no quiero que se desvirtúe el tema, estamos hablando de mi tienda. Ya no, pues mamita, la gente no va solamente para ver cuántos jeans tienes en el almacén, sino también, obviamente, un poquito de caja, un poquito de todo, ¿no? La nueva tienda de Luciana desató un gran revuelo. América Hoy no perdió tiempo y mostró en un reportaje cómo lucía el lugar apenas un día antes de su inauguración. Lo que más nos llamó la atención es que solo un día de la gran inauguración, el local se encuentra totalmente vacío. A su Lucianita, a unas cuantas horitas y aún no hay nada listo. Este informe no hizo más que avivar los comentarios negativos de los usuarios en redes sociales, quienes no tardaron en arremeter contra el magazine. ¿Qué piensas de esta situación? Queremos conocer tu opinión. Deja tus comentarios y únete al debate. No te pierdas ninguna novedad del polémico mundo del entretenimiento y la política. Forma parte de nuestra comunidad. Hasta pronto.